Uy, mami, que rico tu bizcocho. ¿Lo quieres probar? Yo quiero tu bizcocho, bizcocho pechocho, ven, dame tu bizcocho, que sabe sabroso. Ay, yo quiero el bizcocho, que está bueno tu noche, ay, dame una pruebita, que quema el sacocho. Biscochocho, bizcochocho, venga, dame, dame tu bizcochocho. Biscochocho, bizcochocho, venga, dame, dame tu bizcochocho. Si me lo pones, si me lo quitas, sigue pasando salivitas. Si me lo pones, si me lo quitas, sigue pasando salivitas. Rupa, rupa, bizcocho. Yo quiero tu bizcocho, bizcocho pechocho, ven, dame tu bizcocho, que sabe sabroso. Ay, yo quiero el bizcocho, que está bueno tu noche, ven, dame una pruebita, que quema el sacocho. Biscochocho, pechochocho, ven, dame, dame tu bizcochocho. Biscochocho, pechochocho, ven, dame, dame, dame tu bizcochocho. Si me lo pones, si me lo quitan, sigue pasando salivitas. Si me lo pones, si me lo quitas, sigue pasando salivitas. Biscochocho, pechochocho, ven, dame, dame, dame tu bizcochocho. Biscochocho, pechochocho, ven, dame, dame tu bizcochocho. ¡Ey, ey, 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 ey! Ay, señor, maneje suave, por favor. Tranquila, mami, yo le hago suavecito. Ah, bueno, así sí seguimos. Con Rumba, Rumba Kids. Si va a conducir el carro, tiene que andar despacito. Si le va a conducir el carro, tiene que andar despacito. Si le va a meter el cambio, métanselo suavecito. Si le va a sacar el cambio, sáqueselo suavecito. Suavecito, 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 suavecito. Suavecito, suavecito, métanselo suavecito. Señora, cierre los ojos, no mire la carretera. Señora, cierre los ojos, no mire la carretera. Porque de pronto se queda sorprendida con el polvo. Porque de pronto se queda sorprendida con el polvo. Usted diga, si seguimos, si seguimos o paramos. Si paramos o seguimos, si seguimos o paramos. Si paramos o seguimos, si seguimos o paramos. Señora, cuando yo vaya a manejar carro, es a manejar. Ay, sí señor, hágalo, pero suavecito. Mire, mire, ahí van a orquestar un paqués. Síguelo, síguelo, pero hágale suavecito. ¡Bueno! Pero dele más despacio, conduzca más despacito. Pero dele más despacio, conduzca más despacito. Me gusta que me te saque el cambio, bien suavecito. Me gusta que me te saque el cambio, bien suavecito. Suavecito, suavecito. Me gusta bien suavecito. Suavecito, suavecito. Véntanselo, suavecito. Señora, es que el carro ajeno, así es que hay que conducirlo. Señora, es que el carro ajeno, así es que hay que conducirlo. Si de pronto llega el dueño, me deja en mí del camino. Si de pronto llega el dueño, me deja en mí del camino. Usted diga si seguimos. Si seguimos o paramos. Si paramos o seguimos. Si seguimos o paramos. Si paramos o seguimos. Si seguimos o paramos. 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 Gracias.